Me gustaría este fin de año hablar con todos los presidentes, no lo puedo hacer, pero un saludo al pueblo de Guatemala, al pueblo de Honduras, al pueblo de El Salvador, al pueblo de Belice, un saludo al pueblo de Argentina, al pueblo de Uruguay, al pueblo de Perú, que ahora está atravesando por una situación difícil, deseándoles que el año que viene sea mejor. Y también un saludo al pueblo de Brasil. Hoy sale Beatriz, mi esposa, me va a representar en la toma de posesión del presidente Lula en Brasilia. Va a ser el día 31, el día primero, iniciando 2023. Y sostengo lo que dije cuando estuvo por acá, el presidente electo. Pienso que Lula es una bendición para el pueblo de Brasil. Da vez en Brasil igualdad y alegría. ¡Suscríbete al canal!